Con la presencia de representantes de los establecimientos educacionales que serán parte del evento, se realizó en la sala de sesiones del municipio el lanzamiento de la versión número 32 de las Olimpiadas Deportivas de Padres, Madres y Apoderados de Colegios Particulares y Particulares Subvencionados de Osorno, organizada en esta oportunidad por el Colegio Osorno College, las que se inician este 30 de septiembre y se extenderán hasta el mes de noviembre. En la oportunidad, el rector del Colegio Osorno College, organizadores del evento deportivo, Luis Muñoz Barriga, señaló que esta actividad envuelve la realización de diversas disciplinas en las que el establecimiento educacional ha trabajado para que se realicen de la mejor manera. Bueno, esta es una actividad que trasciende el colegio y que involucra a la comunidad de la ciudad y como todos los años, los organizadores se hacen responsables de que las Olimpiadas funcionen y que se den las condiciones óptimas para que todos puedan participar, competir y llevar a cabo las actividades deportivas relacionadas con cada una de las áreas. Así que el colegio ha puesto a disposición a través de su club deportivo de Apoderados, el Centro Padre y la misma corporación que está ahí detrás apoyando la organización de este evento. Muñoz agregó que lo importante es competir de buena manera, no olvidando que la actitud de los deportistas, padres, madres y apoderados, durante la realización de cada una de las disciplinas, se transforma en un ejemplo para sus hijos, valorando de paso el apoyo obtenido por el municipio de Osorno para la ejecución de esta actividad. Sí, claro, yo entiendo que en el fragor del combate deportivo a veces las pasiones se exaltan, entonces uno tiene que tratar de también no olvidar de que en ese minuto no solo está participando, siendo parte de un equipo, sino que es un apoderado, están sus hijos, están los hijos de los otros apoderados, y hay que tener mesura y cuidado y no olvidarse de que somos modelos para nuestros jóvenes, para nuestros niños. ¿Y el apoyo también que tiene por parte del municipio en esta actividad? Increíble, lo dije en las palabras al lado del señor alcalde, esta actividad tiene una gran importancia para la comunidad y por lo tanto la municipalidad, a través de su departamento de deporte y de su apoyo, es fundamental. Sin la ilustre municipalidad no se podría realizar la actividad, sería muy difícil. Así que muy agradecido por eso. Por su parte, el alcalde de Osor, Nemeterio Carrillo, señaló que el municipio ha estado respaldando en el último tiempo las actividades deportivas que se han realizado en la ciudad, porque son eventos que benefician a la comunidad, y en este caso, con una actividad tradicional que la Corporación Eglise ha apoyado para que se ejecute de buena manera. Bueno, como ya es tradicional, este municipio ha estado respaldando fuertemente el deporte en nuestra comuna, y esta es una actividad más que está orientada justamente en esa disciplina, que es el deporte en nuestra ciudad. Y ya las Olimpiadas de padres, madres y apoderados, de colegios particulares y particulares subvencionados, es una tradición, ya es la versión número 32, en las cuales siempre el municipio ha estado presente, colaborando de una u otra manera. En esta oportunidad, nosotros hemos puesto todo a nuestra disposición como municipio para que sean ocupados nuestros recintos deportivos, hemos puesto también recursos humanos a disposición para que les pueda colaborar en la parte logística. Sabemos que es un evento que dura dos meses, por lo tanto, tiene una planificación, una programación bastante interesante, y como bien lo decía el rector del Osorio College, este es un evento deportivo que concita el interés de los participantes, y que generalmente, como son adultos, y es muy importante esto, ellos son referentes para los hijos e hijas, que van a estar mirando su comportamiento dentro de un rectángulo deportivo. Y la convivencia, el fair play, porque esto se hace para unir, y para conocerse mejor, y para generar también trabajo en equipo. Por lo tanto, el deporte sabemos que produce eso, y esperamos que esta actividad se pueda desarrollar en los estándares que corresponde a una actividad deportiva, y que obviamente cumpla con los objetivos para los que sea programado. El Pío les deseó éxito en esta actividad deportiva, que agregó es muy importante para el desarrollo de la comunidad, en este caso, de distintos establecimientos educacionales de Osorno. Por supuesto que sí, o sea, siempre el deporte va a ser muy importante para esta comunidad y para nuestra sociedad, y siempre hemos señalado en nuestras palabras de que en la medida que nosotros ocupemos nuestros espacios en cosas positivas, como el deporte, como la cultura, obviamente tendremos una mejor sociedad. En tanto, Cristian Martínez, presidente del Club Deportivo Osorno College, indicó que son diversas las disciplinas que serán parte de esta nueva versión de las Olimpiadas Deportivas de Padres, Madres y Apoderados de colegios particulares y particulares subvencionados de Osorno. Bueno, efectivamente, tal como habíamos comentado en su momento, las disciplinas que hoy día van a ser parte de esta Olimpiada son el fútbol, futbolito damas, futbolito varones, básquetbol damas, básquetbol varones, voleibol damas, voleibol varones, tenis de mesa, damas y varón, ajedrez, dama y varón, y atletismo, dama y varón. Esas son las actividades que se van a desarrollar. ¿Y los establecimientos que participan más o menos? Este año son ocho colegios que van a participar. Nosotros como organizador del Colegio Osorno College, también va a estar el Colegio San José, Colegio Creación, Instituto Alemán de Osorno, Licee Claude Gay, el Colegio San Mateo, el Colegio Creación y el Colegio Santa Marta. Y el Colegio Andalue, que se ingresó este año a participar en las Olimpiadas, que en años anteriores no había participado. Martínez agregó que este fue un trabajo arduo para lograr que todas las competencias y las Olimpiadas en sí se desarrollen de la mejor manera con la participación de los padres, madres y apoderados de los ocho establecimientos en competencia. Nosotros estamos a cargo, este año nos corresponde como colegio organizar las Olimpiadas. Por supuesto que tuvimos muchas reuniones previas con los distintos encargados de colegio para coordinar tanto el fixture, distintas actividades que complementan este tipo de cosas, para que en definitiva las actividades que se vayan a llevar a cabo puedan ser de la mejor forma posible. Por lo tanto, hubo mucha conversación, mucho trabajo con las distintas personas de cada colegio para que en definitiva todos quedaran conformes con lo que se iba a hacer y cómo se iba a hacer. El inicio de las Olimpiadas Deportivas de Padres, Madres y Apoderados de Colegios Particulares y Particulares Subvencionados de Osorno se inicia este sábado 30 de noviembre a partir de las 15.30 horas en Dependencias de Osorno College.